Yo te fui te regalo, yo te fui volcán, soy un volcán apagado Yo te fui te regalo, yo te fui volcán, soy un volcán apagado Creo que fui cerveja, creo que fui arruinado Yo confío en caras, soy un burricán apagado Porque tú no has tenido, porque tú no has tenido Yo no fui cerveja, creo que fui cerveja Yo no fui burricán, soy un burricán apagado ¡A Ah Ah! ¡Aquí está! 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 ¡Wow! ¡Tremetísimo tema! En la botella de Chamaquito que nos venga ahí de los poquetos de Menemke haciendo lo que nos gusta a nosotros tratar de hacer que usted la pase bien y dándole las felicitaciones a cada uno de ustedes por estar convirtiendo en el mejor lugar de San Pedro Azul a Paradise así que vamos a seguir haciendo música esperando que los olimpistas se me hayan calmado un poquito del corazón ahí esto no acaba aquí faltan 90 minutos yo soy olimpista también pero yo creo en mi equipo así como todos los olimpistas ¡Arriba los olimpistas! Para los que son el mes hoy que pueden durar como yo los maratones esta noche bonita los maratones como yo estamos en lo que es la página de Orquesta Hondureña bienvenidos a lo que es Parade y la música bonita de los poquetos del merengue vamos a ver un clásico de la salsa viendo que son así para que se vayan recordando y entonces vean la siguiente manera los salseros vano para la pista Robert Polanco bienvenido y mi corello en mi corello siéntate tranquilízate al fin estás aquí qué más te da imagínate Y yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un beso y te ha dibujado la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita aquí en este hotel Eso date ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te encontraste en ti, que me callas Y fueron mis manos las que te escribieron la tarta, han sido mis héroes los que te pusieron la tarta Es mi corazón que se llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre Conmigo, Jesús, mi amigo, dominicano Y no olvídate, que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un beso y te ha dibujado la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado que te dio una cita aquí en este hotel Eso date ahora y apaga la luz un instante, y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te escribieron la tarta, han sido mis héroes los que te pusieron la tarta Es mi corazón que se llora de pena por dentro, pero te dejo y me marcho para siempre ¡Gracias! Eres, estoy con esos amantes Y te perdás la luna en un trozo de papel Y hazme el amor como lo haces Hoy es la última vez que te burlas de ti Que me engañas y me hieres Fueron mis padres que te hicieron la calma Así lo que hice, no sé que me hicieron la calma Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Calida y te pusiste muy nerviosa Y ahora te apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con estos amantes Es mi corazón el que llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Fueron mis padres que te hicieron la calma Así lo hice, no sé que te pusieron la calma Imagina que yo soy Tu mejor amante Hazme el amor y luego adiós Oye, para Alexander Cortés Saludos a Alexander Que nos tengan la página de Orquesta Hondureña De parte de Roger Polanco y los coquetos del merengue Esta noche en lo que es Parada Y siempre los domingos tropicales Entrada gratis de lunes a lunes en lo que es Parada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!